Saludos, saludos y estamos por acá una vez más con la gente del Equaboli y nos encontramos en la cancha del garaje acá en la K, partido entre Vinceño Jr. vs Goxilla del Guasmo. Vinceño acompañado por Careburro y por Joel, mientras que Goxilla está acompañado por Jordan y por Panader. ¡Gracias! Manta Palmar, saludos. Dorita, saludos. Mi Fai, saludos. ¡Gracias! Saludos para todos los que se conectan al en vivo Juega por acá Vinceño Jr. vs. Coxila Un igual es este el partido Ya sabe, Sarabia 2 a 1 2 a 1 Gana Vinceño Jr. Jackson Daza, sin año, bien, gracias a Dios, ya sabe Manga del Cura, saludos Gracias a los que ya comparten la transmisión en vivo de Coahuales Urbio ¡Gracias! 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 ¡Santa! ¡Y! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Saludos para Maya de parte de su papá Isidoro que la quiere, dice saludos para María de Isidoro. 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 María de Isidoro. Saludos para 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 María de Isidoro. ¡Hola! Servicio, bravin señor Cambio Brian Villasí, saludos Como sea, ay, como sea ¡Feliz! 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 Familia Segarra, saludos Daniel Anchundia, gracias Parece que va a llover por acá Estamos enseñando cuatro veces Cuatro veces ¡Feliz! Frech Up cuando te quieres hacer pe rates tahu 27 ¡Feliz! ¡Feliz! Tú las re me vas a pegar bumbar esto lo dije, seguir la página anécdotas del ecuabole con Josué Díaz, búscala así en Facebook ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¿Cuánto va a llenar? 2-0 Arcapamba, Saruma, saludos El Empalme, saludos Saludos para Rocío de Carlos Julio, saludos Saludos para Rocío de Carlos Julio 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 de Carlos ¡Suscríbete! 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 ¡Esclará mucho! ¡Suscríbete! ¡No, no vale! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está listo! ¡Está listo! Los dos se iba de una no se va diciendo por eso la vuelta es una otra. Península de Santaliana Saludos, toma la ploa Dos iguales, el 0-5 Dos iguales Dos iguales